¡Suscríbete al canal! Por periodistas y lectores en general es el New York Times. Es el periódico, entre otros, que detesta a Donald Trump porque obviamente no le gusta la crítica ni que le digan verdades. Ese periódico publicó en días recientes un larguísimo reportaje sobre la Ciudad de México advirtiendo que se nos acaba el agua, que le falta por lo menos al 20% de la población capitalina y que además, por la extracción de líquido de 430 pozos que hay en la Ciudad de México, el subsuelo se sigue hundiendo. Por ejemplo, lo que pasó en Xochimilco, Raúl. Efectivamente, ahí en uno de los embarcaderos, un hoyo de 8 metros de diámetro por 12 de profundidad materialmente se convirtió en una enorme coladera que hizo que se vaciara ese embarcadero de trajineras. Tardaron casi cuatro semanas en repararlo, pero no termina el asunto ahí. La causa fue, como bien señala Félix Fuentes, la sobreexplotación de mantos acuíferos. Pero en Xochimilco, que está declarado como Patrimonio de la Humanidad, hay ocho fallas, es decir, ocho grietas que pueden, esta fue una, quedan siete, que pueden abrirse y desaparecer Xochimilco como canales que son 135 kilómetros de canales de navegación. Fíjense ustedes, desaparecer Xochimilco, ya nada más nos faltaría eso, que un área de que ha sido diversión, que ha sido un patrimonio de la ciudad importantísimo, también desaparezca. Bueno, pero el peligro radica en el mismo corazón de la Ciudad de México, porque el hundimiento continúa. El periódico New York Times pone de ejemplo el monumento al ángel de la independencia. Dice que se le han agregado 11 grandes escalones más para que los turistas puedan subir a tomarse la fotografía, porque el subsuelo en esta zona ha ido para abajo, para abajo, y de tal manera que el monumento como si estuviera creciendo, que no está creciendo, es el subsuelo que baja. Ahí lo que ocurre con esto, y es cierto, se puede notar si usted circula por ahí, va usted a ver escalones muy blancos, y los que están arriba menos blancos, porque los nuevos han sido colocados en la medida en que se va hundiendo esa parte de lo que viene a ser la columna de la independencia. El mismo periódico, como le decimos de forma mundial, advierte que en Iztapalapa, por ejemplo, hay dos millones de habitantes que carecen de agua desde hace años. La mayoría tiene que vivir del agua que le compra a los dueños de pipas. ¿Qué han ido abusando en el precio de la carga de agua? De mil pesos que venían la pipa, ahora ya la venden a mil cien, a mil doscientos, a como se les pega la gana. ¿Y qué hace la gente que no tiene agua? Pues soportar esos problemas, y son verdaderas angustias, porque por lo mismo, por la falta de agua y por el hundimiento de la ciudad, según el New York Times, mucha gente empieza a emigrar de la Ciudad de México. No sé a dónde se vayan a ir, que mejor les vaya, pero es otro gravísimo problema, la migración que está sucediendo en la República Mexicana. Sobre todo porque además en la Ciudad de México se tiene el problema que se estaba resolviendo a través del llamado tandeo. Les abrían el agua para que capturaran, pues, tambos, no sé, barriles, cubetas, para lo elemental, sanitarios, lavarse las manos, en fin. Pero hoy ya ni el tandeo existe. Mucha gente, pero mucha gente se queja de que les llegan los boletos o los recibos de cobro de agua. Y tenemos un caso, por ejemplo, el de la señora María Magaña, que dejó de pagar el agua, porque dijo, bueno, si a mí no me llega el agua, ¿para qué la estoy pagando? Entonces, las autoridades capitalinas fueron y le clausuraron la toma de agua. Pero llega una situación en que ella quiere vender su casa. Pues no la puede vender porque tiene clausurada la toma de agua. Y entonces inició un juicio en un tribunal de la Ciudad de México y lo ganó el 3 de mayo de 2016. ¿El año pasado? A la fecha no le quitan la clausura de la toma de agua. ¿Qué cosa? Porque le dicen en el sistema de agua de la Ciudad de México que el tribunal contencioso administrativo no comunica que ella ganó el juicio. Pero sí, eso siembra duda. De mayo del 16 ya va a ser un año que no les haya notificado. Aunque vaya de rodillas el que lleva la notificación y la entrega, ya hubiera llegado. Pero además, ¿cómo es posible que se manden y se manden y se manden recibos de cobro de agua por un agua que no es surtida, que no es entregada? Y además... Y que luego vengan las clausuras. Aparte de eso, hay una solicitud de aumento para el Kutzamala, Félix. De 500 litros por segundo más. Han de saber ustedes que la gente que habita la Ciudad de México consume 9 mil litros por segundo que viene del sistema Kutzamala, sin contar el agua que es extraída de los 430 pozos de la Ciudad de México. Bueno, las autoridades de la Ciudad de México le están pidiendo, le están exigiendo a la Comisión Nacional de Aguas que traiga otros 500 litros por segundo más del Kutzamala. Yo no sé si la vayan a traer o no la vayan a traer o qué va a pasar. Lo que sí está ocurriendo, hace tiempo no lo vemos, porque los arreglos que hacen que se suspenda el agua durante cinco días en determinadas delegaciones o en todas para reparar al Kutzamala, darle mantenimiento, es una cosa que tiene un gasto enorme porque es carísimo subir a 1.600 metros sobre el nivel del mar el agua del Kutzamala. Incrementar lo que viene a ser esa entrega de 500 litros por segundo, pues sí va a ser un problema serio que habremos de seguir muy de cerca, pero lo importante es que hay muchas colonias que no tienen agua y la protesta aumenta. Ramón Aguirre, que es el titular del sistema de agua del Distrito Federal, reconoce que hay un problema grave por la sobreexplotación de pozos, es decir, los mantos friáticos están siendo ya motivo de crisis y estamos esperando que llueva cuando incluso particulares están ya iniciando la instalación de capturadores de agua de lluvia para tener una cisterna de emergencia y poder tener el líquido en tanto este no se regularice. Y como les decíamos, estamos enfrentando un problema al que no se le ha querido dar mucha importancia, pero que es en extremo de gravedad que algo puede pasar en los próximos días si no se le pone inmediata atención, porque como tú decías, no hay sistemas de lluvia y qué más. No hay sistemas de lluvia para captación de esta y otra que la explotación de lo que son los mismos pozos no hay un control, como tampoco lo hay en los manantiales que todavía quedan en la frontera, la Ciudad de México, Estado de México, donde van a cargar pipas, ¿no? Ni siquiera se aprovecha el agua de desechos para renovarla y que por lo menos sirva como antes sucedía para riego de jardines, para riego de las plantas, etcétera. Ni siquiera eso se hace. Más plantas potabilizadoras que permitían incluso utilizar el agua para lavar la ropa. Sí, no de consumo humano estoy de acuerdo, pero había una solución a un problema que hoy tiene grandes dimensiones de afectados. Y de alguna manera nos exhibe el New York Times advirtiendo que canales como el antiguo, el viejísimo canal del desagüe del oriente de la ciudad, está al descubierto y produce unas fetideces que se extienden por kilómetros y kilómetros, sobre todo en la zona de Ecatepec y de otros municipios de aquel hogar. De veras que es una vergüenza que ni siquiera tengamos un sistema de potabilización, que los canales de desagüe sigan abiertos al descubierto, provocando miles y miles de situaciones de enfermedad a gente que tiene que vivir en sus márgenes, oliendo y padeciendo toda esa proliferación de bichos, de toda insalubridad. Bueno, en Tijuana acaba de ocurrir que después de tres días de intensas lluvias, todo el sistema de alcantarillado no fue suficiente y el agua salió de su cauce, me refiero por los canales de las atarqueas o coladeras, y ya afectó las playas de San Diego, que están llenas de agua negra, con una intervención sanitaria de prohibir la natación, etcétera, para poder controlar primero lo que se va a tener que limpiar de esa agua para volverla a reciclar y si tomamos en cuenta que el mar es revolvente, el mar es un fenómeno el que tiene de la ola y la resaca, pues cuando lleva agua contaminada, como es la de Tijuana, tiene un problema Tijuana para corregir y San Diego en la playa primera, que es la imperial, cerca de lo que viene a ser el puente de Coronado. Bueno, entonces el problema no solamente es de la Ciudad de México, hay otras ciudades de la República que tienen el mismo problema, ¿por qué no se le ha puesto atención al suministro de agua que es fundamental para la vida? Porque estamos esperando que solamente nos llegue la del cielo y que de ella tengamos que surtirnos para vivir, nos parece absurdo. Hay una parte importante, que es las campañas de no la riegues, de el agua es poca, aprovechala bien, y eso no sobra decirlo. No, y el desperdicio que se hace. Exacto. Por ejemplo, en la Ciudad de México se siguen regando calles, se siguen regando banquetas, se siguen lavando banquetas y automóviles con el agua potable y eso causa un desperdicio del 30 por ciento de todo el agua que nos llega del Kutzamala y que se saca del subsuelo de la Ciudad de México. Caramba, qué irresponsables somos también los ciudadanos en ese sentido. Absolutamente tenemos una parte y una tarea muy importante que hacer. Pues tenemos, tenemos porque esto es de todos, un problema muy grave que es el del abastecimiento de agua y por Dios, hombre, ¿por qué se la cobran a quienes no la reciben? Ojalá que también esto se acabe. Por hoy les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Alex. Y estaremos en la próxima con ustedes. Entre reporteros, lo esperamos. Gracias.